buenos días amigos desde la cantabria profunda desde la cantabria rural desde el parque natural collados de la son mirar qué día más bonito tenemos hoy si ayer hacía un frío que vino nevando que se nos tapó la montaña hoy ha amanecido un día fresquito pero un día espectacular y que hay que hacer los días que viene bueno pues hay que madrugar hay que madrugar mucho y hacer el control de los animales así que vamos a ver si localizamos las yeguas monchinas a ver si ha parido alguna que ya sabéis qué problemón tenemos pero tenemos que estar muy muy pendientes de ellas y muy encima y muy encima de ellas así que vamos por aquí por estos montes a ver si encontramos las yeguas monchinas y las bajamos para abajo que está rubén esperándolas ya con el saco de pastillas para echarlas de comer bueno vamos para adelante vamos a seguir mirar cómo está la primavera ya empiezan a brotar las primeras hayas los abedules ya han sacado toda la hoja pero las hayas están más címidas aquí estamos a bastante altitud y por eso bueno pues las cuesta las cuesta un poco más bueno el campo ya veis cómo está ya verde ya verde de algo se había quemado se había quemado todo absolutamente todo de las heladas pero ahora ya empieza a estar ya empieza a estar en condiciones en condiciones óptimas mirar qué senderos hacen los animales cómo les pisan y cómo les cómo les machacan bueno vamos a subir ahí al collau a ver si encontramos las yeguas allí bajo hay una no sé si la podéis ver a ver la veis ahí abajo tenemos una yegua así que las otras no andarán muy lejos y mirar dónde tenemos las vaquinas veis las tenemos ahí en el prado bueno y mirar dónde tenemos las otras yeguas parías ahí las veis ahí están las otras yeguas parías en la cabaña bueno vamos a ver si vemos estas yeguas cuesto arriba la primera vez que la primera vez que traje a mi padre aquí a la cantabria profunda como digo yo nosotros sabéis que somos oriundos del sur de cantabria que aquello es casi castilla y está todo llano y la primera vez que le traje aquí y vio estos cuestijales me dijo si algún día me toca la lotería te juro que te compro una finca en extremadura porque aquí no hay un centímetro de tierra donde pongas una bola de silo y no ruede y estos son nuestras montañas y nuestros cuestijales a ver ajá y sorpresa sorpresas nos da la vida la vida nos da sorpresas mirar 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 tenemos chiquitín nuevo vamos a llamarlas y como decía el otro todo lo que sube baja vamos vamos a bajar por aquí para verlas tenemos dos potritos nuevos qué cosa más bonita otro apaluso señores veis veis se meten aquí en estos en estas ollas para protegerse para protegerse del frío y para protegerse del viento los animales son súper súper inteligentes pero súper inteligentes veis eh mirar qué potrín más guapo negro otro macho este año no sé qué voy a hacer to machos no ha salido una puñetera hembra me caches diez mira cómo va la teta en la labor medioambiental que hacen estos animales este modelo de ganadería extensiva es impresionante fertilizan fertilizan los sextos campos donde ya lo veis aquí no hay acceso rodado de ningún tipo fertilizan estos campos diseminan las semillas que se quedan pegadas en sus pelos luego hacen un desbroce natural impresionante bueno vamos a darlas para abajo mirar qué cosa más bonita veis monchinas pipi 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 qué tripa tiene esta esta tapa a puntito y madre mía que ubre venga vamos 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 que nos vamos venga cómo presta verlas eh y cómo presta verlas y cómo prestaría ver aquí a todas las vacas todas las yeguas parías que tenemos en el prau que no las podemos dejar hay que subir a buscar estos dos potros y estas dos yeguas porque si no nos vamos a quedar sin ellas así que tenemos dos potrines nuevos cómo me gusta cómo me gustan estos momentos estos son los momentos que presta ser ganadera cuando ves así a los animales cuando les ves correr en libertad saltar con sus crías a la vera en estos días que bueno que por lo menos no llueve y que hay y que hay luz pues presta mucho presta mucho ver los animales pasa pipi venga vamos vamos venga hay que dildes por lo menos y y si caen y dan un mal golpe pues pueden pueden abortar así que mirar qué tierra mirar qué tierra tenemos en estos montes qué maravilla eh bueno, vamos para arriba con ellos arriba sube sube pasa pasa Pipi venga dale Pipi vamos que está perezazo Pipi hoy por la mañana vamos que nos vamos ya veréis como se abre ahora el valle que maravilla eh Pipi pasa ahí bajan todas al galope ya está ahí Rubén con nuestros amigos de Béjar que les hemos subido a que disfruten de estos entornos maravillosos de esta Cantabria rural vamos a dar esta para abajo esta está muy pesada tiene una tripa y un ubre que mete miedo no va a tardar en parir tanto como hoy o mañana mirar que que imagen y que pintura más espectacular tenemos aquí que chulada que chulada bueno vamos a ver bueno vamos a ver ese potrillo nuevo esos dos potrillos que han nacido que son bonitos a rabiar ahí tenemos a nuestros amigos de Béjar que han venido desde Salamanca desde Béjar a vernos ellos también son ganaderos y han pasado aquí con nosotros todo el fin de semana disfrutando de estas montañas disfrutando de los alojamientos Valdelmazo y disfrutando de estas experiencias rurales únicas bueno pues nada amigos con esta espectacular imagen de estos dos potritos recién nacidos mirar que cosa más linda nos vamos a despedir deseándoos que tengáis una feliz jornada de domingo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.